Rock, rock, rock es lo que quiero Rock, rock, rock es lo que quiero Tú me haces sentir bien Tú me haces olvidar también Rock, rock, son muchos problemas Rock, rock, que quiero olvidar Solo tú me has de ayudar Con tu música adresiva que Ven, ven, que te necesito Ven, ven, que quiero bailar Con tu ritmo sin igual Déjame sentirte bien Rock, rock, rock es lo que quiero Rock, rock, rock es lo que quiero Tú me haces sentir bien Tú me haces olvidar también